Música le están echando sal en la papaya no señor no están haciendo nada por eso que no están haciendo nada mami eso es un trabajo que se van pagando en la cadera es necesaria mi esa cajeta y yo la guitarra todita, la guitarra, todo esa mierda todo eso no tiene va a buscar la circulación va a buscar la circulación va a buscar la circulación No se ponen ni de acuerdo, vaya, tienen que ponerse de acuerdo, se llama tú ahora y con la otra vuelta voy yo así, para ayudar al ser humano que estamos aquí pasando el trabajo. No, pero es que a la hora de comer a los 300 pesos por la noche, ¿cómo estarán buscando? Ellos lo que tienen que hacer, tú sabes que es lo que tienen que hacer, si ellos no van a mirar más para acá, no van a recoger más, quedarse ahí en la esquina y atravesar para allá, ya, para que uno no lo vea, porque esa mortificación la tenemos nosotros ahora, que se han ido como cinco, para que no mortifique a la gente. La necesidad de transporte en la isla de Cuba ha conllevado que el pueblo escandalice, porque la necesidad ha conllevado eso. La necesidad es la escasez del pensamiento del humano, porque el humano quiere tener y no puede tener, eso es la falta más grande que pudiera existir, porque no existe la ley, lo que existe es la condena. Te meto preso si dice contrario de lo que realmente no está estipulado dentro de las leyes y mi sistema. Dirigido por Fidel Castro Ruz, y todavía se mantiene, aún estando muerto, ahí lo vienen ustedes, si viene por estar condenado, va a tener convento así, dependiendo de los derechos humanos, libertad, libertad y libertad. ¡Gracias!